algún producto, algún servicio que yo estoy desarrollando, ¿ya? Y eso significa que es un modelo para hacer una estrategia y después para posteriormente comercializarlo. Entonces, por eso estamos aquí también, para evaluar eso, para evaluar cuáles son los objetivos de la convocatoria de este año, que no difieren mucho del año pasado, pero que sí hay un cambio radical con respecto a la estructura del financiamiento como tal, que aumentan el monto. Entonces, los dejo bienvenidos, ¿cierto? Cualquier cosa pueden consultarlo por el chat, vamos a estar atentos a lo que ustedes escriben también y también para quien lo necesite podemos activar el micrófono y ustedes pueden hacer la consulta, ¿ya? Como bien dijo Cecilia, nos acompaña Felipe Matamala también, que va a estar apoyándonos y ha sido participe en otras actividades de la incubadora también como parte de la Universidad del Campo de Los Ángeles. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Y, bueno, lo primero es que la convocatoria está abierta. La convocatoria VIEW significa Valorización de la Investigación en la Universidad. Ya está abierta esta convocatoria desde el 9 de marzo, y está abierta hasta el 22 de abril. Ahí lo vamos a ver también hasta las 5 de la tarde. Pero nosotros vamos a ver lo siguiente acá. Vamos a ver qué, vamos a ver los objetivos del instrumento de la convocatoria, cuáles son los objetivos específicos que busca ANIT, cuáles son los objetivos del subsidio de modo general, cuáles son los componentes que son parte del proyecto de postulación, el modelo de articulación que ellos buscan generar, la colaboración entre la universidad, entre los investigadores, entre los profesores guía y entre los alumnos, ya sea de pregrado o de posgrado, quienes postulan y quienes forman, quienes son los directores de proyectos una vez adjudicado el financiamiento, el formato de postulación, cuáles son los documentos que se completan, y cuáles son las fases también, porque hay dos etapas, que una es la presentación del formulario, que se envía por la plataforma, y la segunda también es esperar el llamado para presentar o para defender mi postulación a un comité experto que ellos seleccionan, que Fondev selecciona para que evalúen mi proyecto, y obviamente yo esté capacitado para responder todas las preguntas que ellos nos hagan. Eso es súper, súper crítico esa actividad, y por lo tanto más adelante vamos a desarrollar varios talleres para apoyarlos con esa ronda de presentaciones, para que ustedes puedan ir puliendo esa presentación, y pueda ser lo más coherente en su versión de contar el proyecto, y también coherente con lo que están desarrollando y con los objetivos que quieren lograr. ¿Quiénes son los participantes elegibles? También obviamente el proceso de postulación como tal, los contenidos del proyecto, el modelo negocio también que ellos esperan ver que ustedes puedan desarrollar, la admisibilidad, cuáles son los requisitos para poder pasar a la siguiente etapa, que va a ser la evaluación del proyecto, y obviamente adjudicarlo, la fecha importante y los criterios de evaluación. Eso vamos a ver durante la presentación de hoy. Bueno, antes de todo se me había olvidado presentarme, yo soy Salvador Lago, soy ejecutivo de negocios de la incubadora, también soy ex alumno de la Universidad de Concepción, y obviamente mi formación ha sido en varios aspectos, soy ingeniero en biotecnología y también soy magíster en ingeniería industrial, para que lo tengan en consideración, algunos conceptos sí los uso, hay que pedir ayuda sobre todo en los aspectos de biotecnología, algunas cosas que se mantienen todavía, para que lo sepan. Entonces, continuando un poco con la presentación, el objetivo general del instrumento, ¿cuál es? Bueno, a modo general, lo que busca FONDEF con este apoyo en recursos, significa que ellos buscan fomentar una cultura de emprendimiento en la comunidad universitaria, ¿cierto? Que no solamente tengamos nuestro conocimiento de nuestra carrera propia como tal, sino que también nosotros tengamos este aspecto de innovación y emprendimiento, el cual también tiene frutos para, obviamente, para desarrollar ciertos aspectos de industria en un país, lo cual suma mucho, ¿ya? Bueno, la cultura del emprendimiento es cierto que se base en valorizar la investigación que nosotros desarrollamos dentro de la universidad, como un equipo de trabajo, como yo como un ejecutor de una tesis de pregrado, de posgrado, con apoyo de mi profesor guía, o de un investigador también, para que esa valorización tenga una solución en un mercado posible, ¿ya? Obviamente, después de que yo estoy validando mi tesis a nivel de laboratorio, validando la hipótesis, después yo tengo una certeza de que, con todo el estudio de que yo hago y con el apoyo de FONDEF, ese resultado pueda significar en la transformación de un producto, un servicio, o la mejora en un proceso, en la industria, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad. Obviamente, promover la formación de que ustedes tengan las capacidades para desarrollar nuevos emprendimientos en base a ciencia y tecnología y de las investigaciones que nacen en la universidad, tanto por alumnos de pregrado como de posgrado y también por aquellos alumnos que han egresado de la universidad, y ahí vamos a ver cuánto tiempo me permite a mí postular esta convocatoria cuando yo egresé de la universidad, ¿ya? Entonces, y el foco del programa, obviamente, está en que usted va dirigido hacia los alumnos y alumnas de la universidad, como movilizadores del conocimiento, o sea, que ustedes puedan tomar ese conocimiento, estudiar si se puede proteger, por ejemplo, hacer un modelo de negocio con él, y obviamente estudiar las posibles opciones para que ese resultado de investigación se pueda transformar en un producto, un servicio, que tenga una... de base tecnológica universitaria. Y se ha dado, y tenemos muchos ejemplos dentro de la universidad misma, con apoyo de la incubadora, de la OTL y de la unidad de propiedad intelectual, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Los objetivos específicos del instrumento, bueno, impulsar a que los alumnos puedan desarrollar el... este espíritu que valorice, ¿cierto?, la ciencia y tecnología, sumado, ¿cierto?, que pueden ustedes desarrollar las capacidades para que generen nuevos proyectos de emprendimiento, y busquen, como les decía, transformar estos resultados de investigación en fines productivos y sociales. Obviamente que tenga un impacto económico positivo, y también tenga un impacto, por ejemplo, en la mejora de un aspecto social, de la región, del país, y obviamente con mires para alcanzar a niveles latinoamericanos, o un mercado en otro país de Latinoamérica, por ejemplo. Eso es un resultado que sea... que es bastante buscado también por Fondel. El segundo punto es apoyarlo a ustedes para que materialicen estos emprendimientos con... ¿en qué? En negocios nuevos, ¿cierto?, o en empresas de base científica y tecnológica, que nacen dentro de la universidad, que ustedes con estos conocimientos puedan visualizar y generar, ¿cierto?, estos negocios, ¿cierto?, que obviamente nacen de tesis, de memorias de proyectos o trabajos de titulación, con la ayuda, ¿cierto?, de sus profesores guías, de investigadores asociados, o de otros alumnos también que pueden estar desarrollando su tesis. No solamente pueden ser ustedes solos. La idea es que se busque formar un equipo que sea capaz de responder y de realizar todos los objetivos que ustedes puedan definir en un proyecto. Eso es importante. El otro punto, el C, es promover un modelo asociativo de apoyo, ¿cierto?, de emprendimiento para ustedes que nace en la universidad con apoyo de estas unidades que yo les comenté, de la incubadora, de la oficina de transferencia de licenciamiento, de profesores, y de todas las unidades que puedan servir para el fin mayor que poder obtener los objetivos completos, ¿ya? Eso es importante. Esa triangulación quiere ver el modelo, o sea, es un modelo de triangulación que quiere ver FONDEF, que va como intrínseco un poco en la postulación que yo estoy dando. Eso a modo general. Entonces, el último punto es promover, ¿cierto?, el compromiso de que nosotros como universidad vamos a generar un sistema de apoyo efectivo para que ustedes puedan desarrollar el proyecto adjudicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda la formalización de los documentos lo realiza la universidad, el equipo investigador es el ejecutor y el responsable, ¿cierto?, de la ejecución del proyecto, pero toda la formalidad queda con la universidad y la institución que es FONDEF, ¿ya? Eso es importante. Sin embargo, no le quita responsabilidad al equipo de investigación. No le quita responsabilidad al director de proyecto ni al profesor guía ni nada. Es una responsabilidad compartida a través de este apoyo que se genera en la universidad. Eso es importante que lo consideren. El siguiente, bueno, los objetivos del subsidio. ¿Qué pasa acá? ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren financiar los prototipos que se puedan demostrar que tienen ventajas a nivel científico-tecnológico y obviamente tengan una posible protección intelectual. Dependiendo de la investigación que estén realizando, pueden haber ciertos aspectos que se pueden proteger y para eso se hacen estrategias de protección intelectual y podemos solicitar ayuda a la unidad de propiedad intelectual en cuanto lo necesitemos para poder evaluar si hay alguna posible estrategia. Si yo quiero hacer una marca para proteger mi investigación o mi producto posible o si yo quiero hacer un modelo de utilidad, por ejemplo, a lo mejor quiero resguardar mi investigación como un secreto industrial. Entonces, eso puede ser, pero eso se evalúa dependiendo de lo que tienen ustedes. Dependiendo de cada formulación del proyecto, eso va a ser una vía u otra u otra plausible. Entonces, ¿qué pasa acá? Tengo una pregunta, me parece. Marcela Núñez, ¿nos podría explicar más ampliamente cuándo hablan de tecnología? Por ejemplo, ¿producir un nutracéutico vendría siendo algo tecnológico? Obviamente, Marcela, nosotros hablamos de tecnología para todo tipo de desarrollo que tenga una tecnología o investigación de base. Todo lo que nace en la universidad tiene un componente de desarrollo tecnológico. Entonces, eso es lo que tú que me comentas es súper aplicable al desarrollo de un proyecto para postular a VIEW. Entonces, esto está súper bien. Después de que yo haga la presentación, les podría dar unos ejemplos de proyectos VIEW que están en ejecución actualmente y de otros que han tenido mucho éxito no solo adjudicando el VIEW y obteniendo sus resultados comprometidos, sino que también adjudicando otros proyectos Corf. Otros proyectos de otras líneas como la institución que es Corf. Entonces, eso está súper bien, Marcela. Obviamente, después tienes que ir completando el formulario de postulación que ya está descargable en la página y que te van a ir preguntando cuáles son los problemas que tú estás resolviendo o el problema que identificas, cuál es tu segmento de cliente específico, a quién va dirigido, qué industria, cuánto dinero, por ejemplo, se genera con la industria de lo nutracéutico, cosas así, tienes que ir conociendo tú como postulante, tienes que ir conociendo esos datos que son duros, datos numéricos también que te suman mucho a tu postulación, o sea, te dan mayor peso cuando quieres respaldarte en lo que tú estás postulando. Eso es importante. Y bueno, en base a eso mismo, esos resultados de una investigación ya sea de tesis, memoria, proyecto de título, yo los voy transformando o los voy presentando si yo quiero generar un producto, un proceso, un servicio, ya, que va dirigido a un cierto mercado. Y lo otro es que yo tengo que saber demostrar el valor del proyecto, qué significa del resultado de investigación, el valor significa que haya un segmento de clientes que con mi solución está obteniendo resultados a su, o sea, solución a su problema, ya, yo estoy solucionando un problema que estoy identificando que se da a nivel nacional, por ejemplo, un problema a nivel salud de algún tipo de proceso a nivel de soluciones de enfermedades, por ejemplo, yo estoy desarrollando una vacuna que combate tal efecto de una enfermedad, eso es súper bueno, yo con mi investigación de tesis estoy generando un resultado que puede ser un producto que genere una solución en el mercado, ya, entonces, eso va a ser la generalización de los objetivos del subsidio, como tal, entonces, yo tengo que demostrar ese valor del proyecto como, tengo una ventaja competitiva frente a otra industria, mi desarrollo de mi protocolo de investigación considera la utilización de nuevas metodologías que son más amigables con el ambiente y con el uso de fármacos, por ejemplo, dependiendo de las normas que se tengan que considerar, y también, por ejemplo, pueden entregar una solución mucho más rápida de lo que ya hay en el mercado, esos son aspectos de características de propuestas de valor que suman mucho a mi postulación, ese es el componente que tiene una ventaja de ciencia y tecnología, ¿cierto? Ahí como que se responde, entonces, ese resultado de investigación, ¿cierto? Tiene que tener una base científica y tecnológica, que nosotros, como estamos siendo parte de la universidad, lo tiene, ¿ya? Y normalmente requieren ustedes realizar ciertas actividades para apoyar a la validación de esos resultados, por ejemplo, yo tengo que hacer unos protocolos, tengo que hacer unos estudios que me salen muy caros con alguna universidad o con alguna institución para validar esto, que me está funcionando, y los recursos del Fondef, los recursos del VIEW, son súper aplicables al desarrollo de esas actividades que se consideran críticas para obtener esos resultados, entonces, ¿qué tienen que, y esto, ¿cómo ustedes lo demuestran? Bueno, tienen que hacer una carta Gantt con las actividades críticas para lograr la validación de su prototipo, obviamente, en el periodo de tiempo que define el VIEW, que son 12 meses, por lo tanto, unos requisitos de admisibilidad podrían ser que ustedes estén entregando todo su formulario listo con su carta Gantt en el periodo de tiempo de 12 meses, no se pueden pasar de los 12 meses porque significa que ustedes están saliéndose fuera de las bases del concurso que te dice que el proyecto se debe desarrollar no más ni menos que en 12 meses, para que ustedes consideren. Lo otro es que obviamente ese problema tenga relevancia, vale decir, tenga un impacto a nivel social o a nivel económico grande, o sea, vale decir que esté afectando a muchas personas el problema que yo estoy detectando, eso significa que es un problema relevante, afecta mucho y la solución implicaría una solución masiva también, no necesariamente ustedes van a llegar con la solución armada, lista y casi vendible, sino que el Fondef busca que ustedes puedan desarrollar esas actividades para que por último de los 12 meses terminen con el prototipo validado y estén consiguiendo recién validaciones con alguna industria, por ejemplo con algún laboratorio de farmacéuticos que me pueda producir a mayor escala mi solución, entonces esas son soluciones o resultados que Fondef considera pertinentes, obviamente se entiende que son 12 meses pero yo tampoco puedo desarrollar mi producto y tener la vacuna vendible en 12 meses, se entiende, por lo tanto yo voy definiendo qué actividades son críticas y cuáles no y para eso se hace la carta acá y se completan las secciones del formulario y ahí eso va generando una coherencia con lo que yo estoy complementando y con lo que me están pidiendo acá, eso es importante y también el modelo negocio que explica un poco cuáles son los problemas que yo estoy resolviendo, cómo los estoy resolviendo, con ayuda de quién, cuáles son los recursos que estoy utilizando, los recursos de la universidad, los recursos de conocimiento, de mi equipo de trabajo, la expertise que tiene, todos esos son recursos que suman al modelo negocio y que obviamente sin ellos yo no podría desarrollar mi solución, eso es importante que ustedes lo consideren. Los componentes del proyecto, bueno, como les decía, el resultado de investigación tiene que ser, yo tengo que presentar al menos un resultado de una investigación o que yo estoy obteniendo un resultado de mi investigación de tesis, vamos a, o sea, permitiendo que la gente incorpore a la actividad, ¿cierto? Bueno, ese resultado de investigación se genera, se traduce en un producto, un servicio que incorpora una ventaja competitiva, ya sea con un aspecto, como les decía, más eficiencia, amigable ambientalmente, conseguir otros aspectos innovadores de desarrollo de tecnología o de metodología de salud, de ingeniería, etcétera, y nosotros tenemos que hacer estas pruebas, test, ensayos, todas esas son actividades que se pueden utilizar para utilizar los recursos del VIEW, entonces, esto tiene una base científica y tecnológica que se traduce en actividades de investigación y desarrollo, esto se basa en ventajas de ciencia y tecnología, y aquí nosotros estamos explorando los riesgos de mi investigación, como investigación, y como todo emprendimiento tiene ciertos riesgos, pero yo tengo que saber cómo evaluarlo, o sea, cuáles son las implicancias que tiene, por ejemplo, el desarrollar esto, cuáles son las otras vías de alternativa, a veces los comités evaluadores, para que ustedes los consideren, hacen unas preguntas, por ejemplo, yo tengo mi solución que utilice una metodología, una investigación, que llega a un resultado, por ejemplo, detectar ciertos componentes tóxicos en columnas de agua, súper, y cuáles son las otras alternativas, entonces a veces yo tengo que comentar un poco cuáles son las otras alternativas, para hacer un contraste, ¿cierto?, una comparación importante que me da validez a mí, que significa que mi ventaja puede ser, o sea, que mi resultado consiguiera una ventaja por sobre lo que ya está, eso es importante, o sea, tienen que contrastar con algo, ¿ya?, con alguna solución, y ahí se va evaluando la magnitud del problema, súper, les doy un ejemplo, uno de los View que tenemos actualmente desarrolla un guante áptico para ayudar a la movilidad de las personas que tienen ciertos problemas de parálisis, por ejemplo, facial, o parálisis de movilidad en brazos o piernas, entonces ellos están desarrollando un guante para, o sea, ellos están desarrollando un software para que ese guante pueda ser utilizado por una persona que tiene totalmente inmovilizada a su parte izquierda o derecha, entonces eso nace de una tesis de investigación en biomedicina, perdón, en, de ingeniería civil biomédica, entonces eso es una aplicabilidad, nace de una investigación, se está buscando un desarrollo de un software que va incorporado en este dispositivo de guante áptico, y, y estás, estás generando una solución a miles de personas, el, ¿cuál es su, su impacto? el, millones de personas tienen este problema a nivel, no solo a nivel nacional, sino que mundial, entonces él está dando estos datos que le suman a su, le respaldo a su, a su propuesta, ¿se fijan? y él ya está desarrollando eso, él se, obviamente se, está comprando material fungible, está comprando validaciones o utilización de software y otras cosas más para desarrollar su dispositivo, ese es un view que se está ejecutando hoy en día, ¿ya? entonces eso para que lo consideren, ¿y qué pasa acá? bueno, que esta magnitud del problema, ¿cierto? tiene que, tiene que, demostrar el valor o la, o la demostración y yo, obviamente tengo que hacer actividades para poder difundirlo, que una vez que ya está listo mi, mi prototipo, o sea, ¿qué actividad yo voy a presentar en congreso? ¿yo voy a hacer una publicación científica? obviamente teniendo en consideración qué puedo publicar y qué no, dependiendo si va a ser un secreto como industrial, ¿ya? y eso, eso son componentes del modelo de negocio, importante que lo, que lo tengan presente, y obviamente acá yo estoy viendo los nuevos riesgos que, que considera eso, bueno, ¿y qué pasa acá? bueno, el importante que consideren que la, que la estrategia de propiedad industrial, también es parte de las preguntas que le van consultando en el formulario, y que resguardan un poco o que van generando este modelo de negocio, que si yo no lo protejo, mi tecnología, por ejemplo, o no se puede proteger, no es necesario que se pueda proteger, sino que yo tengo que buscar otras vías para generar un modelo de negocio que sea coherente. ¿Algunas tecnologías que sí se van a poder proteger? Bueno, yo considero que esta propiedad intelectual o que esta generación de marca ante Inapi va a ser mi sustento para que, para que el negocio funcione, por ejemplo. Es un aspecto fundamental, es una actividad clave, protección de industrial. ¿Se fijan? Entonces, ahí va a ir variando entre una presentación y otra de proyecto. Bueno, eso, ¿qué es lo que busca Fondev con el View? Es que nosotros podamos generar una spin-off, ¿vale? Es decir, una empresa de base tecnológica universitaria que nace dentro de la universidad, que es conformada por el equipo investigador o por el alumno como director de proyecto o, si es que se puede, con participación del profesor y que esa estructura de función normal pueda tener una formalidad en su actuar. O sea, yo no puedo vender por ejemplo una vacuna siendo yo una persona natural. Eso no tendría sentido. Entonces, los recursos del View también van en dirigidos para que ustedes puedan formalizar una empresa que nace en la universidad y ahí para eso hay unas estructuras que se ocupan harto, hay un formato que se utiliza y hay todo un proceso que ya está establecido en la universidad y que se han dado. Hay empresas que, alumnos que han conformado empresas y que obviamente con su tecnología desarrollada o con su validación de su resultado de tesis ya están consiguiendo resultados con industrias por ejemplo con CAP, con Chalam, con otras cosas. O sea, con otras empresas para que ustedes lo tengan en consideración. Y acá, bueno, obviamente una vez creada esta empresa yo voy, cuando ya tengo validados mis resultados yo puedo ir a conversar con los mercados, con los clientes o con los usuarios finales. Eso, idealmente, que se busque en los 12 meses. Normalmente, bueno, considerando la pandemia muchos de los proyectos han tenido que extender con la posibilidad de lo que dicen las bases extender la ejecución de su proyecto no así la entrega de los recursos de más recursos sino que con los 30 millones que vamos a ver aquí que se adjudican yo tengo para ejecutar ya sea en 12 meses o con la extensión que me consideré el Fondef. Eso. ¿Y qué pasa acá? Bueno, esto se va redactando en el formulario de postulación y que tenga cierta pertinencia que tenga cierta calidad en los resultados presentados o en la propuesta tenga un atractivo de solución ya sea con un componente innovador con una tecnología nueva utilizada y tenga un componente innovación vale decir que yo estoy haciendo las cosas pero de manera con una diferencia. Eso es importante que lo consideren a modo general. Como les decía hay un modelo de articulación que busca el VIEW y que es que nosotros como universidad tengamos este tipo de formas de trabajar ¿con qué? ¿con asociando los alumnos tesistas o memoristas ya sea de pregrado o de posgrado o también exalumnos se considera que tengan apoyo de los profesores guía que tengan apoyo de los centros e institutos de ciencia y tecnología de las universidades como tal y con sus unidades de apoyo vale decir la incubadora la OTL la UPI y otras unidades más para desarrollar este emprendimiento o sea como les decía ustedes pueden postular al VIEW pero la universidad también va a ser parte de la realización de ese proyecto con el apoyo de las unidades que les comenté eso es importante y también y no menor que ustedes cuenten con el apoyo de un mentor especialista en emprendimiento o nuevos negocios este mentor que va es solicitado por las bases del concurso ustedes basta con una carta de apoyo que me parece que ya se puede descargar por la página del VIEW ustedes necesitan una carta de apoyo con su firma para que que tengan para adjuntar a la postulación de un mentor si el mentor a veces ustedes no cuentan con un mentor con alguien que ya sepa del negocio de un negocio de innovación tecnológica que conozca la industria nosotros podemos ayudarle a buscar uno también y bueno por el otro lado en el lado derecho que resultados se esperan lograr con este modelo de articulación que nosotros generemos esta cultura de emprendimiento en la comunidad universitaria que nosotros generemos este perfil emprendedor en nuestros alumnos y exalumnos que nosotros busquemos la generación de nuevos productos servicios y tecnologías que nosotros generemos nuevos modelos de negocio con estos desarrollos de tecnología que ustedes están generando y también nosotros busquemos los beneficios o sea nosotros tenemos que anotar en nuestra formulación cuáles son los beneficios e impactos sociales que estamos generando con el desarrollo de tecnología como les decía el ejemplo anterior del guante áptico ustedes están generando un guante áptico para que las personas que sufren de parálisis por ejemplo en ciertas partes de su cuerpo puedan volver a movilizarse puedan volver a tener una vida normal eso genera un impacto social súper tremendo sobre todo si hay un millón y tanto de personas que sufren de lo mismo a nivel nacional y yo doy el dato y que me da más fundamento todavía el dato a nivel latinoamericano o mundial y significa que lo que yo estoy desarrollando tiene un impacto súper positivo no solo a nivel económico porque lo voy a vender sino que a nivel social porque estoy mejorando la calidad de vida de las personas y esos son los aspectos como generales que yo voy anotando en mi formulación y obviamente que después con mi conocimiento y el conocimiento que ustedes manejan como investigadores como alumnos como profesores va dando respaldo a la respuesta y a la formulación eso es súper importante que lo consideren yo creo es uno de los aspectos más importantes porque además del desarrollo que lleva por detrás les van preguntando cuál es la diferencia que genera tu resultado con lo que ya hay entonces se supone que van a haber expertos en el comité que les van a ir preguntando eso yo conociendo eso conociendo mi versión obviamente cuando voy a mi profesor y todo en el desarrollo de la formulación voy a poder responder súper bien al comité evaluador y obviamente adjudicar el eso si no hay hasta el momento si no hay preguntas podemos continuar cierto si pueden no olviden comentarme en el chat o activar su micrófono ya ningún problema consiguiendo o sea marcela cuéntame si yo si yo tenía como una duda respecto a tener porque ahora para la postulación yo vi las bases y hablaba como de ver cuánto iba a costar el proyecto en total pero a veces a uno igual se le escapa más o menos cuánto va a salir ese proyecto porque uno igual tiene una idea por ejemplo en mi caso yo voy a hacer un ultraseútico y yo sé más o menos cómo cómo puedo seguir para llegar a ese punto pero yo tendría que no sé vender mi mi idea a un laboratorio por ejemplo entonces hay valores que en realidad no sé cómo acceder para poder postularlo al proyecto como en la parte económica que te piden hacer para postularlo entonces no sé si ustedes ayudan a eso nosotros podemos apoyarte en eso claro eso es un elemento específico de tu formulación por lo tanto nosotros te podemos ayudar para por lo menos conocer un poco cómo puedes entregar la respuesta ya no podríamos darte un dato así como específico porque es un área que no manejamos entre comillas pero sí podríamos darte una estructura de cómo poder dar esa respuesta importante es que por ejemplo los talleres del SICTE se está viendo eso ahora en el formulario se preguntan cuánto podría costar por ejemplo adquirir cierto recurso para masificar la producción o por ejemplo adquirir cierta capacidad o cierta validación a nivel de laboratorio bueno eso tiene un costo por ejemplo un estudio de laboratorio una validación en terreno validación en laboratorio o la adquisición de cierta maquinaria o equipo para producir eso eso sí puede ser un dato más fácil claro eso sí puede ser un dato más fácil de obtener ahora no confundir con el con el con el presupuesto que yo tengo que ver que que voy a para qué voy a utilizar los 30 millones que me que me facilita FONDEF que me facilita el VIEW eso es eso es otra cosa por ejemplo con los 30 millones yo me voy a pagar honorarios para el equipo investigador voy a pagar actividades de gastos operacionales voy a pagar actividades de gastos de administración por ejemplo el papeleo la obtención de de algunas no las certificaciones son gastos de operación pero también validaciones actividades técnicas las garantías todo eso va incluido en el gasto de los 30 millones yo puedo hacer todas esas actividades también puedo adquirir equipo con la debida justificación cierto y también puedo comprar materiales fungibles reactivos micropipetas para que me apoyen a mí a la obtención de estas actividades ahora bien cuando dices cuánto te podría costar el desarrollo de tú refieres a la pregunta por ejemplo cuando dicen cuánto estaría generando en el primer año o a los 3 años o a los 5 años y ahí se hace un flujo un flujo de una proyección a 5 o 10 años o a 3 años dependiendo de lo que tú estimes claro o sea yo estudié agronomía tuve eso en algún momento en un ramo pero tampoco soy experta en hacer eso entonces no claro se entiende por eso es la ayuda que nosotros les vamos que tenemos que brindarle a los postulantes y para eso también habíamos desarrollado el CITE que por algunas condiciones no pudo iniciar en el periodo que nosotros buscábamos pero el CITE que está en funcionamiento estamos haciendo talleres para eso pero para darte respuesta un poco la proyección a los 5 años significa que yo pongo todos la cantidad de gastos que yo tengo de todos todos los más mínimos pagos honorarios compra de equipo arriendo de espacio arriendo de estructuras etcétera y también al otro lado pongo lo que yo estoy generando de ingreso con mi posible venta y a cuántos clientes yo puedo vender en el primer año se supone que una proyección tú tienes que ser muy agresiva la proyección vale decir que al siguiente año si yo tuve en el primer año 10-15 clientes al siguiente año yo voy a tener 30-40 eso significa que yo voy a ir venciendo un poco la curva cuando mis gastos están siendo iguales a mi ingreso lo que quiere ver Fondes con eso es a qué punto o a qué año podrías tú superar ese punto recuperar la inversión claro entonces qué pasa ahí bueno en todo emprendimiento al inicio yo no puedo comprar los equipos al tiro porque son súper caros y también me agotaría toda la plata el view entonces qué pasa yo voy arrendando voy sub arrendando voy subcontratando voy subcontratando servicios de especialistas que son caros pero en vez de comprarlos yo toda la maquinaria yo pago por el servicio de desarrollo laboratorio etcétera entonces eso anotarlo el primer año por ejemplo ya cuando yo tengo una inversión mayor yo en el quinto año el décimo año yo podría comprarlo la maquinaria y eso ya sería inversión pero yo ya tendría ingresos porque mi cantidad de clientes va aumentando a medida que pasan los años por eso hay que ser como agresivo en la presentación de este flujo de ingresos considerando todos los gastos y considerando todos los ingresos que yo podría lograr ya entonces eso es lo que yo te podría decir obviamente después van a van a haber una revisión del formulario para quienes puedan para quienes estén postulando y continúen la fase de revisión de su de su cartagán ¿cierto? de su presupuesto como nosotros ya manejamos Project of View podemos ver que que no que el presupuesto esté todo en orden y que no se le escape ni un peso porque con que te falte un peso en los 30 millones por ejemplo si te está dando 29, 9, 9, 9 quedaste fuera de base así son las así son las reglas entonces hay que considerar todo eso al igual que todos los anexos que uno debe juntar no se te debe quedar ninguno fuera porque quedas fuera de base aunque tu postulación haya sido súper buena eso para que lo tengan presente bueno siguiendo un poco con los resultados esperados de este modelo de articulación lo que se busca también además de los beneficios e impactos institucionales que por ejemplo generar una empresa de base tecnológica generar una patente que también es un modelo de protección ustedes vayan valorizando esta ciencia y tecnología este desarrollo de su proyecto eso es todo ¿qué pasa acá con el formato de postulación? bueno acá hay algunas condiciones que se deben considerar uno que la institución beneficiaria que deben contar con una institución beneficiaria que en este caso es la universidad súper bien deben contar también con el apoyo de departamentos y oficinas internas si también lo estamos desarrollando por ejemplo aquí las OTL los hubs las incubadoras y otros que ayuden a que ustedes sean seleccionados otras condiciones que suman mucho que ustedes tengan o que puedan buscar ciertas alianzas con las empresas por ejemplo el ejemplo de Marcela que tú dices que podrías vendérselo a una farmacéutica o a algún laboratorio súper eso significa que tú podrías buscar una alianza con ese laboratorio para que una vez que tú tengas validado a nivel laboratorio tu prototipo ellos puedan masificar la producción eso tiene mucha coherencia entonces para que ustedes lo puedan ver lo puedan asimilar a sus postulaciones independientes bueno también tienen que contar con el apoyo de los mentores y a veces tomar ciertos cursos para que ustedes puedan ir perfeccionando este perfil que les gusta Fondef igual que ustedes puedan perfeccionarse tomar un curso de innovación con la incubadora o tomar el viaje hacer el viaje al emprendedor cierto que en Airbox también lo realizan el viaje al emprendedor que es de Corfo para mejorar el perfil emprendedor eso es súper bueno y es valorado por Fondef y bueno el formato principal se presenta acá son hasta el momento tenemos 45 días para postular si la postulación inició el 9 queda ya menos la ejecución del proyecto en 12 meses en las bases dice que se puede ampliar la ejecución siempre y cuando te puedan aprobar esa prórroga por Fondef se envía una carta en cierto periodo de tiempo especificando todas las indicaciones de por qué yo estoy solicitando una extensión de plazo si yo me aprueba super tengo más de 12 meses para ejecutar el proyecto no así no voy a tener recursos extra para que lo consideren y bueno son dos son dos etapas para esta postulación del proyecto uno es hacer toda la formulación del proyecto como tal de lo escrito de lo anexo y la segunda que es importante también es mi cara de presentación de esta postulación en un comité en la defensa del proyecto que es la presentación ustedes tienen que hacer una presentación idealmente en powerpoint para ir presentando esto el financiamiento que es de una única etapa como les decía de 12 meses consta de 30 millones de pesos y equivalente al 80% del costo total del financiamiento la universidad se encarga de hacer un aporte valorizado de al desarrollo de este proyecto vale decir aporte en laboratorios aporte en equipos infraestructura y eso es un valorizado y ustedes tienen que entregar el detalle de qué laboratorio están utilizando por cuánto tiempo lo van a utilizar cuánto me cuesta mensualmente el uso del laboratorio y ahí van a ir dando un dato para que para que se pueda poner el 20% restante antes de seguir Camila González me hace una consulta en mi caso particular yo tengo la idea de un proyecto que he desarrollado en función de los aprendizajes de mi carrera pero no es parte de memoria de título ¿cómo calzo eso con los requerimientos de que sea parte de una investigación? buena pregunta Camila en las bases dice específicamente que debes basarte en algún resultado de una tesis de investigación ya sea de pregrado o de posgrado entonces tienes que asociarlo con eso en el caso de que no tengas podría ser que tú te busques la colaboración con algún otro alumno o ex alumno también que tenga un resultado de tesis y lo pueda utilizar porque de manera contraria igual te van a te van a solicitar eso en el formulario te piden el nombre de la tesis o de la tesis de pregrado o posgrado esa es la principal implicancia de no considerar eso entonces si podrías quedar fuera de base si no consideras eso la verdad es que si Felipe te había activado el micrófono si Salvador tengo una consulta ¿cuánto es el aporte pecuniario que deberíamos se aporta al proyecto y en qué plazo? ya súper buena pregunta porque el aporte se saca con una regla de tres simples y te dan 30 millones a ti y eso equivale al 80% tú tienes que ver cuánto equivale el 20% restante que si mal no recuerdo eran como 8 millones 6 las veces pasadas cuando eran 24 millones de aporte del VIEW en la etapa 2 significaba que mínimo los emprendedores o sea los investigadores debían aportar valorizado unos 4 millones 3 millones 600 entonces ahí tienes que sacar una regla de tres simples simplemente el 30% equivale al 80 o sea 30 millones equivale al 80% y mi 20% restante cuánto equivale entonces ahí si mal recuerdo te da 8 millones 6 si la memoria no me falla pero ese es el cálculo ¿ya? ¿por cuánto tiempo? puede ser en 10 meses puede ser en los 12 dependiendo de cuánto vas a ocupar tú los equipos cuánto vas a ocupar tú los laboratorios o también puede ser personal de laboratorio que obviamente tú vas a poner como lo el valorizado de lo que trabajó la persona ¿ya? pero normalmente lo que se hace es que todas las personas que trabajan para un proyecto vivo reciban el sueldo de acuerdo a la base no sé si respondiste la pregunta Felipe sí muchas gracias super de ahí después les llevo el dato el dato el dato cuadrado sobre el aporte valorizado super entonces Felipe me consulta sobre cuánto tiene que estar avanzada la tesis para poder postular ya en las bases se indica que a las personas que están desarrollando su tesis tienen que estar como mínimo a 6 meses de terminar la tesis desde la convocatoria desde la apertura de la convocatoria del vivo o sea si te faltan menos de 6 meses desde el 9 de marzo está super bien si te falta poco idealmente ya puedes postular que es lo que busca un dato un dato real que nos dieron desde los ejecutivos de Fondef es que mínimo que tengan validada la hipótesis a nivel de laboratorio ¿por qué? porque eso te va a dar una base para poder defender tu tesis tu proyecto para defender tu proyecto frente al comité evaluador que te va a hacer preguntas de oye ¿y a cuánto lo quieres vender? o ¿con qué industria a qué industria las va a aplicar? entonces si no tenemos desarrollado eso ni mucho menos la hipótesis a nivel de laboratorio no voy a saber cómo responder va a ser todo como una hipótesis más grande ¿se fijan? entonces eso eso Felipe no sé si respondí tu pregunta bueno siguiendo un poco también con la con el formato de postulación son los resultados de la etapa de ejecución ¿qué busca Fondef? busca que nosotros generemos este paquete tecnológico de una investigación que se pueda patentar y que después se pueda comercializar o se genere una licencia también a través de la OTL súper bien eso mismo contratos de licenciamiento nosotros podamos también generar una protección intelectual de los resultados como les comentaba protección industrial de las tecnologías súper también nosotros generemos un plan de negocio robusto de esta empresa de base tecnológica generamos una postulación a diferentes financiamientos ya sea de Corfo poner un resultado a obtener por ejemplo puede ser la postulación a la línea semilla inicia de Corfo eso también es un resultado súper lograble también yo puedo simplemente generar una postulación por eso ustedes deben ser deben pensar bien qué poner como resultados también o sea si yo pongo resultado adjudicación de un semilla inicia me estoy poniendo la sobra al cuello ya puede ser un resultado de postulación a la línea semilla inicia de Corfo eso es plausible eso es realizable lo otro también es postulación a las fuentes perdón la demostración de prototipo que yo tenga mi prototipo funcional a través de las actividades que estoy considerando críticas para eso y por último que tenga una sociedad constituida legalmente eso puede ser la empresa de base tecnológica universitaria ya que ustedes van a tener el apoyo también de la encuadora de la OTL y de la unidad de propiedad intelectual también para generar eso ningún problema ¿y qué pasa acá? bueno los participantes elegibles quienes pueden postular de partida todas las universidades que estén acreditadas ante la Comisión Nacional de Acreditación la universidad está acreditada sí se admite solo una institución beneficiaria no puede haber otra universidad participando porque la investigación se considera que se ha desarrollado dentro de la universidad importante considerar y que aquí no lo puse pero el programa si es un programa de postgrado tiene que estar acreditado para que lo consideren las bases del concurso sale que el programa de postgrado tiene que estar acreditado si estuvieron si ya egresaron del programa de postgrado el programa tuvo que haber estado acreditado en ese momento para que del momento desde que está abierta la convocatoria del concurso view ahí son algunas pequeñeces pero hay que considerarlas también porque no no es necesario que ustedes realicen toda la postulación y después se den cuenta que están fuera de base por eso también una sugerencia es si pueden postular en ayuda en apoyo con otro alumno que está haciendo una tesis pero que no puede hacer todas las actividades él solo por eso se busca formar un equipo para el view ya eso bueno el otro punto acá que se ve alumnos y alumnas y ex alumnos de carreras de pregrado de universidades acreditadas como lo he mencionado cuyas memorias de tesis hayan sido entregadas en los últimos 18 meses contados hacia atrás de la fecha de la convocatoria que significa el 9 de marzo de este año o bien cuyo plazo de entrega como le había mencionado a otra persona que me hizo la consulta esté dentro de los próximos 6 meses contados desde la fecha de la convocatoria idealmente que tengan una hipótesis validada a nivel de laboratorio para que sea mejor defendible y por otro lado los alumnos y ex alumnos de programas de posgrado que estén acreditados aquí como lo he mencionado al momento de la postulación cuyas tesis hayan sido entregadas en los últimos 18 meses o contados y aquí tienen una salvedad que pueden ser que estén entregando la tesis en los últimos los siguientes 12 meses contados desde la fecha de la convocatoria eso para que lo consideren siguiendo un poco los postulantes deberán tener asociada la participación de su profesor guía el cual es súper importante y en su efecto o un investigador principal asociado como parte del compromiso institucional por eso nuevamente la estrategia o sea la forma de trabajar en esta triangulación ¿cierto? que va a estar en la universidad va a estar los profesores guías va a estar el alumno va a estar el mentor de negocio todo esto en colaboración para que puedan ustedes ejecutar su proyecto el importante acá que la postulación del proyecto deberá estar basada o total basada total o parcialmente en el resultado de investigación esa era una de las de la respuesta escrita a Camilo que se debe basar la propuesta en un resultado de investigación o obtenió o por obtener en dicha tesis aquí un error ortográfico disculpen o memoria de pregrado o posgrado ¿ya? eso es importante los postulantes también deberán estar apoyados en un mentor de negocio como le decía es importante contar con el apoyo de un mentor de negocio que sea algún experto o sea conocedor de temas innovadores y también sepa sobre la industria o emprendimiento a nivel tecnológico ¿ya? afina el proyecto sobre todo en sus áreas y también ok pero venga del mundo de los negocios innovadores de base tecnológica como les decía los proyectos también deberán demostrar un interés en formar una empresa se debe buscar como un resultado la formación de una formalización de una empresa la verdad deben pensar que formalizar una empresa no es una responsabilidad que me consuma al 100% de mi tiempo sino que la empresa también va a tener la participación de otras personas sobre todo del equipo total de investigador de investigadores entonces la empresa que yo la forme y después no me va a ser un problema a mí si no logro obtener el resultado la empresa va a estar ahí y yo puedo hacer uso de ella también para beneficio eso es lo importante ¿ya? y hay una formalidad detrás si es que yo quiero vender algún o si yo quiero buscar una venta o generar un negocio yo tengo la empresa formada y los recursos del VIEW fueron utilizados para eso en vez de utilizar mis recursos propios ¿ya? esa es la idea ese es el interés Eduardo te quería consultar si en el punto 2 se pueden incluir innovaciones que estén fuera de los resultados de la investigación propuesta en la tesis si tú estás considerando esa innovación en base a ese resultado ningún problema ningún problema o sea no puede haber innovación sin haber resultado ¿cierto? entonces eso estaría ok estaría bien estarías considerando que tú estás basándote al menos en un resultado de una tesis entonces ahí no habría problema muchas gracias Salvador disculpa del resultado que se obtiene si esto es llegar a tener pudiese ser patentado o protegido ¿hay un porcentaje que queda con la universidad? ¿cómo se maneja eso? o solamente para el equipo investigador súper buena pregunta Felipe la universidad tiene un modelo para ese tipo de generación de patente normalmente el modelo es 50 y 50 o sea el 50% de la propiedad de la patente es para la universidad y 50% para el equipo investigador donde lidera el director de proyectos o sea el alumno ¿ya? eso es importante que lo considere hay documentos oficiales de la universidad sobre la la elaboración de patente y obviamente todo puede ser conversado con la con la unidad propia intelectual ¿ya? o también con la con la OTL en caso de así requerirlo pero es súper importante que consideren eso hay unos modelos de estrategia que ahí los podemos después para las personas que tengan consultas pueden dirigirse a mí yo puedo buscar apoyo con la UPI para ver cuál es ese modelo y que ustedes lo puedan presentar en sus formulaciones ¿ya? porque eso tiene una coherencia como tal no pueden decir que la patente va a ser 100% para el equipo investigador siendo que los recursos también fueron utilizados dentro de la universidad entonces ahí hay una hay un modelo de trabajo que está representado en un documento y que también se puede conversar se puede se puede trabajar y compartir cierto para que ustedes puedan completar el formulario ¿ya? eso súper buena pregunta Felipe y normalmente la bueno ya los ejecutivos de Fondev quienes son nueve evaluadores ya conocen ese modelo por lo tanto no es una forma de trabajar nueva sino que eso para ellos ya está admitido otra consulta en relación a eso el trámite de patente llámese propiedad industrial o patente de invención no es una gestión que se demore un año porque el tiempo de ejecución del proyecto es un año seguramente en esta etapa uno llega a presentar la solicitud de patente y después uno debe considerar que va a tener que pagar finalmente el trámite de patente ¿o no? claro no pero tú lo puedes pagar con anterioridad con los recursos view cuando tú presentas la patente tú obtienes un número de solicitud ¿ya? o por ejemplo cuando registras una marca también obtienes un número de solicitud de registro y simplemente con ese número y con el documento que te entregan esa con el documento que te entregan ya sirve como resultado para subir a la plataforma Fondev cuando tú estás ejecutando o finalizando tu proyecto view perdón y entonces eso lo cancelas con los recursos view y ya tienes tu solicitud de patente que obviamente sale mucho más adelante en el tiempo entonces tú utilizas los recursos view para eso y alcanzas si lo pones en los objetivos claramente o sea generar una patente o registrar la marca crear una empresa hacer las actividades de validación a nivel técnico y a nivel comercial también si estoy más avanzado todas esas actividades se pueden pagar con los recursos view independiente si después la patente va a salir después de la ejecución del proyecto view no importa porque tú ya tienes tu número de solicitud o tu número de registro entonces hay que tener esa salvedad eso se puede cancelar sin ningún problema sabiendo que el resultado va a salir mucho después eso nos ha pasado sí porque obviamente la patente se demora pero esos resultados son súper válidos y son aprobados por Fundev siguiendo también con el proceso de postulación bueno tengo acá una lista que consideran súper importante que uno es la plataforma de postulación electrónica que es la de Conisit o www.anid.cl ustedes van a la sección concursos y les voy a mostrar unos screenshots sobre eso ustedes descargan las bases obviamente es clave es clave estimados que ustedes puedan leer las bases ver las características que les piden ver todas las condiciones ver qué es lo que se les pide cuál es el objetivo general que es lo mismo que les estoy presentando pero hay detalles que a veces se pueden olvidar y ahí que ustedes lo deben considerar es súper importante que se lean las bases al revés y al derecho para que ustedes después puedan saber bien cómo hacer el formulario de postulación para saber que responder bien lo que les preguntan en las bases y en el formulario de postulación entonces ese formulario todos los formularios deben tener el formato oficial en pdf disponible en este sitio web y esos documentos se deben descargar en word y posteriormente convertir a pdf para subirlo los postulantes también deben adjuntar una carta de la institución beneficiar en este caso de la universidad y normalmente es el representante institucional que es la que la vicerectora de investigación y desarrollo María Andrea Rodríguez ella es parte de la incubadora apoyarlos con la obtención de estos anexos ese es el mensaje y el director de proyecto o los investigadores también deberán presentar carta de compromiso firmada todos esos documentos están descargables en la página de ANIT y subirlos a la plataforma antes de que finalice el cierre de la postulación que lo vamos a ver aquí y también deberán eso es clave acá deberán indicar como plaza máximo la ejecución en 12 meses ya la ejecución en 12 meses y no puede ser más aunque pueden obtener una prórroga eso va a ser dentro de la ejecución del proyecto el presupuesto deberá ser ingresado a la plataforma de postulación electrónica también en la plataforma misma y acá bueno vamos un poco a los detalles sobre el contenido del proyecto hay de la sección 1 y sección 2 son 5 secciones la sección 1 es básicamente la información del postulante que es nombre institución descripción del resultado de investigación obtenido en la memoria señalar a qué nivel de madurez tecnológica tiene mi investigación que lo vamos a ver aquí hay un anexo 2 que especifica qué es la TRL y para clasificar de entrada a la postulación mi investigación o el resultado y bueno el anexo 2 en detalle el nivel de madurez tecnológica hay distintos son 9 niveles desde los principios básicos estudiados hasta el sistema real probado en un entorno operacional real normalmente las postulaciones o las investigaciones normalmente van entre el 2 y el 1 y el 2 entonces aquí tienen que ver qué quiere saber VIEW o sea FONDEF con esto que quieren saber qué nivel de madurez tengo yo con mi investigación y cuál podría llegar a obtener pero esto se da en periodos de tiempo no cortos ¿por qué? porque aquí tengo que pasar por muchas cosas por ejemplo el TRL 3 significa que yo tengo una prueba de concepto a nivel experimental ya que eso se puede hacer a nivel de laboratorio idealmente las tesis también que postulan han estado en esta etapa entre entre 2 y 3 porque ya el 4 el TRL 4 significa tecnología vanillada a nivel de laboratorio que puede ser una actividad culmina para poder finalizar el VIEW por ejemplo que yo estoy me falta una actividad crítica para poder validarlo es un ensayo es una validación en una universidad extranjera que me sirve a mí entonces con eso ya puedo obtener esto y bueno el 5 ya es validado en un entorno relevante que esto se busca con el VIEW también yo podría decir que desde el 4 hacia adelante son resultados obtenibles o que por lo menos puedo poner actividades relacionadas a la búsqueda de la obtención de estos TRL 4 hacia adelante ¿ya? eso para que lo consideren hay una descripción de cada TRL en las bases del concurso no lo quise poner acá porque es bastante amplio pero ustedes deben conocerlo normalmente uno no conoce o en mi periodo de alumno no conocía yo el TRL pero ahora ya se utiliza harto o sea los evaluadores te pueden decir ¿qué TRL es tu investigación? o ¿qué tasa? y yo tengo que saber responderlo ¿ya? para que lo consideren la sección 3 en la sección 3 es la justificación de la innovación acá ¿qué pasa? hay cuatro puntos que yo debo responder uno describir el problema o la oportunidad que abordará el proyecto y sus causas ¿se acuerdan nuevamente el ejemplo sobre el guante áptico que soluciona problemas de movilidad a las personas que sufren accidentes cardiovasculares por ejemplo o accidentes cerebrales eso es una es una descripción del problema y la oportunidad que yo tengo con mi investigación el segundo referirse a los recursos físicos recursos físicos de la universidad los laboratorios el equipamiento las capacidades técnicas de mi equipo el conocimiento que tiene el know-how para encontrar los resultados la experiencia previa del equipo súper importante considerarlo del profesor guía del alumno de los investigadores asociados toda la experiencia que ellos tengan relevante a la justificación de esta solución el atractivo de la solución y la protección intelectual evaluar ahí que se puede proteger o que no pero a menos que ustedes que los evaluadores sepan que ustedes investigaron esa parte ¿ya? eso es importante el otro es que describir el producto proceso describir si con todo lo anterior comentado ustedes describir mi solución significa la construcción de un prototipo o la construcción de un producto enfocado en resolver los problemas de tal industria a través de una metodología o a través del desarrollo de tal y tales cosas entonces eso o es un proceso o es un servicio para mejorar la entrega de soluciones a nivel de salud o de detección de enfermedades o de detección de componentes toxicológicos en columna de agua o en alguna industria alimentaria que es importante o la industria también de la salud todo eso también se puede considerar aplicable en la sección cuatro nosotros vemos acá que vemos que es la valorización del resultado de la investigación nuevamente hay tres puntos que se deben completar uno es la descripción y la extensión del segmento mercado aquí es donde ustedes deben considerar qué cantidad de posibles clientes hay o cuántos usuarios están afectados con ello recuerden la diferencia entre usuario y cliente usuario es quien finalmente interactúa con mi solución pero el cliente es quien me lo compra por ella quien paga por eso para que tengan esas diferenciaciones en mente y yo tengo que especificar bien en qué mercado me estoy metiendo tengo que saber algunos datos de ellos como yo estoy postulando tengo que saber cuál es el mercado qué nivel de lucas mueve el nivel monetario por ejemplo la industria maderera o la industria de reciclaje tiene implicancias económicas por tantos millones de dólares o de pesos y que afecta a tantos millones de personas que deterioran la calidad de vida y que yo la pueda mejorar con mi solución esos son súper aplicables para que ustedes lo presenten el diagrama modelo negocio súper súper importante nuevamente el diagrama del modelo que son nueve segmentos presentados en este canvas donde lo más importante normalmente es la propuesta de valor vale decir que yo estoy ofreciendo qué ventajas estoy logrando qué problemas estoy solucionando y el siguiente punto a completar en el modelo que es más importante es el segmento cliente a veces el segmento cliente puede completarse antes porque si yo no defino al cliente a qué le voy a buscar una solución la propuesta de valor se me puede caer o sea si no tengo un cliente específico y detallado quién tiene un dolor un dolor actual un dolor de mercado yo no puedo entregar una solución o sea por eso depende de lo que ustedes busquen o sea o qué pueden abordar primero completar en el en el canvas el segmento cliente o completar la propuesta de valor pero normalmente son esos dos los primeros en completarse y el punto tres que estimar el valor económico del emprendimiento para los primeros años eso es lo que me consultaba anteriormente en el chat que era Marcela me parece y bueno eso es una proyección a cinco diez años donde yo consigo todos los costos posibles de mí para desarrollar mi solución y todos los ingresos posibles de la ideal de clientes que yo podría tener en un primer año en el segundo en el tercero en el cuarto entonces recuerden ser agresivos o sea mostrar una cantidad o sea no tan exorbitante de clientes cierto entre un primer y segundo año pero algo más o menos real o sea yo el primer año podía tener cinco clientes por ejemplo los clientes pueden ser laboratorios que me generan varios ingresos y después el año siguiente yo puedo tener diez son pocos pero son hartos los ingresos porque los contratos yo puedo generar una venta por contrato anual de entrega de material cierto para que ellos produzcan masivamente o puede ser un contrato semestral puede ser un contrato con muchos clientes pero con menos monto entonces eso ya igual es otra forma de presentarlo pero ustedes deben presentarlo ahí eso para que lo encierren el modelo negocio a modo global como lo ve Fondef bueno es este como yo decía acá son nueve segmentos en el modelo negocio el modelo canvas que es mayormente utilizado donde el cuadrito de segmento de clientes es más grande porque se considera que es más importante yo estoy viendo acá estoy solucionando un problema a usuarios y obviamente hay clientes que me pagan por él pero este segmento está en grande porque es importante y ustedes deben completarlo de los primeros después viene la propuesta de valor bueno la propuesta de valor que que es parte como el punto dos del modelo negocio que es lo que yo voy a ofrecer qué ventaja tiene por qué me van a seleccionar a mí yo a lo mejor estoy entregando un servicio personalizado estoy entregando un servicio que es más eficiente que es menos en menor tiene menos costo en tiempo de uso más corto etcétera etcétera dependiendo de las ventajas que ustedes consideran características que suman a una innovación nuevamente acá qué comunicación estratégica o sea qué canales de distribución voy a utilizar para llegar a esos clientes qué medios voy a utilizar yo voy a desarrollar si yo soy de la industria de los tics o de la tecnología de la información voy a desarrollar por ejemplo una página web una plataforma digital donde yo voy a ofrecer mi servicio a los laboratorios yo voy a contactarlos aquí esa es mi carta hacia los clientes mi carta de presentación y ellos los canales de distribución es eso una forma de llegar o de ofrecer tu servicio a un segmento cliente puede ser reuniones presenciales bueno ahora presencial está más difícil pero normalmente reuniones con los interesados con la industria puede ser llamados telefónicos correos masivos mailing o la generación de una plataforma web donde van a encontrar mi servicio o producto o la mejora de proceso cierto aquí tengo que hacer actividades de investigación y desarrollo y esto previamente tiene que estar formalizado vale decir generar un emprendimiento de base tecnológica universitaria una EBT y bueno todo esto va de la mano con los recursos clave con los que yo cuento con mi infraestructura del laboratorio con el equipo con mi conocimiento mi personal etcétera las actividades claves que yo realizo validaciones entre otras y los socios claves con los que yo cuento algún laboratorio que me masifica la solución o la producción es un socio clave por ejemplo si yo cuento con una plataforma web un socio clave significa si yo tengo una relación más cercana con un proveedor de la de la mantención de la plataforma es un socio clave por ejemplo entonces eso es importante que sepan un socio clave algún algún experto en la industria que me dé datos relevantes para poder entregar soluciones también o alguien que me busque soluciones con otras industrias socios clave el último contenido el 5 perdón la sección 5 considera la implementación y la demostración del proyecto ¿qué pasa acá? bueno son tres puntos que se deben completar cuál es la hipótesis científico-tecnológica del proyecto en no más de tres páginas el componente de investigación científica y tecnológica del proyecto vale decir la investigación como tal en qué se basa si se basa en investigaciones en el desarrollo de una vacuna a través de una metodología nueva o de la búsqueda de una solución a problemas de enfermedades ¿cierto? eso también se puede hacer o sea es explicar un poco el componente de lo que se basa su solución los objetivos del proyecto como tal lograr una la validación de un prototipo de vacuna estoy mencionando un ejemplo la realización de actividades para masificar la comunicación de mi solución la creación de una empresa de base tecnológica universitaria la creación de un paper científico o la presentación en un congreso todo eso puede ser objetivos del proyecto también describe el plan o la metodología para validar la idea bueno eso es el protocolo para obtener las actividades ¿cierto? clave para completar eso la prueba concepto prototipo escala experimental o el piloto o real ese es el plan o la metodología que yo voy a utilizar y por último los resultados propuestos para la etapa de ejecución del proyecto terminar con una validación del prototipo a una escala mayor a la del laboratorio por ejemplo conseguir o sea obtener alianzas estratégicas con industrias que son clave para poder validar en terreno mi prototipo mi solución o mi servicio entonces cosas así y también bueno el resultado de la creación de una empresa base tecnológica los resultados postulación a líneas de otras instituciones para poder seguir validando o poder alcanzar una validación comercial de mi solución que es importante y que es como el paso siguiente pero todos esos pueden ser resultados logrables o también algo que consideren ustedes como expertos en cada área ya que haya dejado de lado la admisibilidad bueno solo se aceptarán y valorar las propuestas que cumplan con los requisitos y las especificaciones establecidas en las presentes bases y aquí hay un documento ver requisitos para envío de propuestas que está en la plataforma cumplir con todo el envío de los anexos en el formato que ellos piden enviar todos los anexos enviar la presentación también de la postulación que yo voy a realizar mucho después de que entregue el formulario y también consideren que debe venir solo el formulario oficial disponible en la página oficial de la convocatoria de ANIT en la sección de concursos que están todos los documentos descargables las fechas importantes ya estamos terminando la apertura que se dio el 9 de marzo de este año el cierre que va a ser el 22 de abril a las 17 horas por lo tanto que lo que sugerimos acá para que la normalmente a veces que la página presenta problemas subirlo un día antes o no subirlo en las últimas horas para que ustedes no vayan corriendo con adjudicarlo o sea con adjuntar los documentos y se le puede quedar uno fuera ya que ha pasado ha pasado por eso se los cuento por último los criterios de evaluación bueno esto lo saqué directamente del formulario hubo algunos cambios del año con respecto al año pasado pero en la primera se presentan los criterios para la para la presentación de la de la defensa y aquí es lo que nosotros vamos a a dar más énfasis para que ustedes puedan practicar la defensa con nosotros nosotros vamos a armar un comité evaluador para que ustedes puedan ser evaluados para que sean para que puedan ver qué qué tipo de falencia tiene en la presentación que su relato sea coherente cierto con la con lo que se presenta y así otras cosas más entonces la importante que que tenga una narrativa coherente que es lo que busca que tenga una una narrativa coherente la presentación entre los resultados entre el problema que yo estoy identificando entre la solución que estoy entregando y entre lo que es esta y la calidad de la investigación igual ya bueno eso se tiene una ponderación de 40% en la evaluación entre estos tres criterios las habilidades como a qué los ponen ellos los ponen literal que las habilidades comunicacionales tienen que ser tienen que ser suficientes para poder entregar yo comunicar mi solución que estoy presentando o sea tiene que ser entendible tiene que ser pausado cierto tiene que ser con una dicción clara tiene que ser con dinámico entonces eso ustedes lo vamos a ir practicando para que ustedes puedan realizar la presentación mejor posible ya eso fue una de las falencias que tuvimos el año pasado entonces por eso que les vamos a dar harto énfasis durante el periodo de práctica y hoy no está menor mencionar que el dominio técnico del director de proyecto y del equipo emprendedor también tiene que estar presente o sea a ustedes les van a hacer preguntas del comité evaluador se supone que van a haber gente específica experta en el área que ustedes están desarrollando por lo tanto tienen que estar preparados para con el conocimiento que tienen para responder eso en la sección 2 perdón en la siguiente la sección sigue la de abajo nosotros que vemos esta es la evaluación del formulario como tal y este tiene mayor ponderación ¿cierto? entre son 60% de la ponderación de la nota final y bueno acá se evalúa la calidad y el mérito científico tecnológico del proyecto y la metodología que yo voy a utilizar para lograr los resultados comprometidos y los objetivos la completitud y la calidad del modelo negocio y aquí obviamente ellos mencionan de acuerdo al segmento de mercado o sea el segmento de cliente y el mercado en el que yo describo tiene que ser lo tengo que conocer al revés y al derecho ¿ya? ¿por qué? porque ellos la solución que estoy generando va a ser dirigida a ellos si no hay un segmento de cliente y no hay un mercado definido se me cae cualquier propuesta ¿ya? por eso ellos van a consultarles bien quién es tu cliente no sé la industria salmonera yo estoy generando una solución de una detección de toxinas en las vasas jaulas eso es una solución entonces yo tengo que escribir tengo que escribir muy bien la industria salmonera o quiénes son mis compradores finales si yo estoy ofreciendo una vacuna a lo mejor no es la industria sino que puede ser un laboratorio de detección de enfermedades ¿ya? entonces ahí tienen que considerar eso el otro punto es la calidad de los criterios de estimación de los impactos económicos acá nuevamente mencionar la cantidad o qué problemas estoy resolviendo qué impacto estoy generando a nivel social ambiental económico describirlo bien identificarlo y qué se lograría a partir de la implementación de mi solución eso es importante por último les puse unos screenshots para quienes todavía no han ingresado a la página que por favor ingresen cuanto antes para descargar los formularios ustedes ingresen a www.anir.cl y fan a la accesión concursos o bien buscan el concurso abierto que dice decimo primer concurso de VIEW del 2021 hay una leve descripción abajo que es la presentación ¿cierto? las fechas a la derecha y un botón que dice postular más abajo del botón que encontramos nosotros vemos tres secciones que son importantes que ustedes pueden descargar y que son las bases del concurso los formularios y los certificados de postulación que ustedes tienen que ir completando y nosotros donde los vamos a ayudar para obtener las firmas del representante institucional eso netamente me encargo yo ¿ya? y también los manuales de usuario eso para que lo consideren y eso sería la presentación estimados si alguien tiene una consulta pueden activar sus micrófonos no tengo ningún problema en apoyarlos o bien escribir en el chat ¿ya? para que para que lo tengan en cuenta la idea es que ustedes puedan resolver sus dudas y puedan ir completando de la mejor forma posible el formulario de postulación si dejé alguna consulta con respecto a la al formulario igual me la pueden hacer entendiéndose que aquí hay personas que alumnos y profesores que son de distintas áreas entonces todos los formularios van a ser lo mismo ¿ya? entonces todos van a tener objetivos distintos todos van a tener una base científica y tecnológica distinta y van a tener segmentos de clientes distintos entonces es importante que ustedes puedan resolver sus dudas si no hay consultas ahora igual pueden escribirme a mi correo ningún problema también podemos conectarlos con la con las otras unidades de la universidad que son parte de la importante para generar el formulario de postulación y vamos a estar apoyándolos dentro de todo para quienes están participando en el CITEC contarles que los cinco los cinco seleccionados que van a que van a pasar por los talleres ellos van a tener un un revisor en su formulario ya van a tener un mentor que los va a apoyar con respecto a la revisión como tal además de lo que nosotros hacemos la idea es que ustedes puedan obviamente pasar por esos talleres como les decíamos por eso el CITEC se le dio mucho énfasis para que porque CITEC las talleres se condicen mucho con lo que consultan o lo que piden en el formulario de postulación del VIEW ¿ya? hoy día mismo vimos el taller de la unidad de propiedad intelectual donde vimos estrategias de protección con un périto de la misma unidad con Verónica Salcedo y ella ha trabajado en la generación de muchas estrategias para protección del VIEW sobre todo estudiando el marco teórico o sea estudiando en la búsqueda de las páginas de protección si hay alguna tecnología o algún dispositivo similar que se asemeje a lo que yo quiero proteger y eso es importante tenerlo en consideración eso les puedo decir no sé si hay alguna consulta Felipe o o si Cecilia pudo haber visto alguna consulta que se me haya pasado me parece que me parece que no no Salvador lo que sí no sé si vieron el tema de que las personas que no sabían del CIDTEC que quieren postular al VIEW todavía pueden inscribirse y asistir la próxima semana todavía quedan cinco talleres mañana también tenemos uno entonces todavía pueden incorporarse al programa sí súper buena buen dato Cecilia los talleres se están realizando actualmente y todos los días tenemos un taller porque es un bootcamp son talleres en un corto periodo de tiempo por lo tanto la semana siguiente y mañana también vamos a tener talleres exacto en el enlace que acaba de compartir en el chat Cecilia está la página para el CIDTEC ustedes se inscriben y pueden obtener su invitación para el día de mañana y para los días siguientes los días de la semana siguiente van a ser complementarios pero los complementarios son útiles para la completitud del formulario de postulación y el correo para la inscripción es hoteler arroba udec punto cl muchas gracias Ceci por ese por ese recordatorio hola buenas sí tenía una consulta mira con respecto a lo que son las bases de postulación como de los parámetros para ser aceptado mi consulta es la siguiente a lo mejor si yo estoy enmarcado en un proyecto de tesis para poder realizar la tesis propiamente tal pero no tiene un grado de avance como ustedes lo mencionaban de seis meses como ya previo pero la información relevante y todo lo que se ya ha tratado en el laboratorio tiene un grado de avance muy considerable caería igual dentro de las características para hacer la postulación o propiamente tal mi avance de tesis tiene que ser de estos seis meses ya mira hay una corrección porque lo de los seis meses significa que tú en seis meses o en menos de seis meses tú vas a terminar tu tesis yo te consulto ¿cuándo finaliza tu tesis? no yo empiezo este año en el tema de la gestión de la tesis de realización ya perfecto ya claro por las bases estaría fuera del concurso si las bases te piden que tú ya estés presentando los resultados de la tesis misma ahora bien si ese avance que tú tienes significa que participaste con otro alumno que ya estás desarrollando su tesis podría ser que se asocie con ese alumno para poder postular eso podría ser una solución o sea lo importante es que si tú tienes un avance y sientes que puede defenderse buscar la alianza con algún alumno o con algún profesor guía para poder presentar eso ¿ya? la otra opción que bueno es la menos esperada que significa postular el siguiente año cuando tú ya ya estés terminando tu tesis o hayas terminado acuérdate que pueden postular alumnos que hayan finalizado la tesis de pregrado en hasta 12 meses hacia atrás de consideración del 18 meses perdón de la apertura del concurso o sea significa que tú vas a estar en ese periodo de tiempo eso te diría yo o también asociarte o buscar algún resultado de tesis de otro alumno o de alguna tesis similar que el profesor sepa y nosotros podemos ver cómo postularlo o sea las bases son bastante estrictas con respecto a eso la idea es que si tú estás desarrollando tu tesis estás terminando la tesis y te quedan menos de 6 meses puedes postular si ya terminaste tu tesis y te hace menos de un año también puedes postular si tú eres alumno de postgrado y tu tesis va a terminar de aquí a un año también puedes postular o ya terminaste tu tesis de postgrado también puedes postular esos son los requisitos lo que te lo que te puedo lo que te puedo comentar ¿y los resultados Salvador de la memoria de ti perdón de las unidades de investigación 1 y 2 que dan el marco para la tesis? dame un segundo que no entendí muy bien tu pregunta con respecto a la sección del formulario no lo que pasa es que en biotecnología está unidad de investigación 1 y 2 y después pasas a tesis y muchas veces se ocupa se hacen las tesis en dos años se ocupan el mismo estudio que están pero obviamente con un nivel de profundización distinta y trabajas un año con un objetivo ya tienes uno resultado después te vas a las dos con otro resultado y después en el segundo año ya planteas la tesis que te falta desarrollar alguna actividad para terminar tu título para obtener finalmente tu memoria ¿te serviría como antecedente como resultado o estoy fuera porque quedo no me faltan los seis meses para poder terminar me parece que estaría fuera si tú me comentas que hay dos secciones y la sección 2 o la parte 2 significa que tú ya estás obteniendo los resultados de la tesis sería que esa sección 2 podría postular al view igual es un aspecto distinto porque ellos comentan acá en sus bases que la admisibilidad consiste en eso o sea alumnos alumnos que estén finalizando que ya tengan tu tesis finalizada o que tengan un resultado de investigación asociado a una tesis que eso se pueda presentar en realidad ahí por ejemplo si tienes resultados de tesis que puedes defender o que puedes presentar ahí es válido ¿te fijas? y me parece que hay unas cartas de cuando hay alumnos que están utilizando el resultado de otro tener la aprobación de ese alumno que no va a participar pero él obtuvo un resultado en su tesis y que se puede presentar en el view pero con la con la correspondiente aprobación de ese alumno ¿te fijas? que van a usar sus resultados para una postulación al proyecto view eso se puede eso se puede muchas gracias Salvador y en el caso de que uno no tenga por ejemplo acceso a esta red de mentores o profesionales que tengan conocimiento de innovación y emprendimiento ¿ustedes apoyan a los alumnos que estén postulando en ese proceso a decir mira estas son las personas que yo te sugiero para o a través de alumnos quizás de las mismas plataformas que tiene la Universidad de Concepción Sí esa es una buena pregunta como lo había mencionado en la presentación eso se puede nosotros los podemos ayudar con eso nosotros de hecho tenemos una red de mentores y en el caso de que el mentor obviamente tenga tiempo y todo igual nosotros vamos a hacer lo posible vamos a generar la conexión para que ustedes puedan tener ese mentor ahora hay que considerar que el mentor si yo estoy en una industria específica el mentor tiene que ser relacionado con esa industria por eso ahí es como cae de cajón que por ejemplo el profesor guía o el alumno conozca a alguien o bien en su departamento o en su facultad conozcan a alguien ¿se fijan? entonces por eso porque nosotros tenemos mentores de distintas áreas pero que el área sea acorde a lo que el alumno va a postular eso es como difícil hacer el match pero nosotros tenemos y podemos ayudarlos también a buscar uno dentro de la lista que tenemos nosotros y con la red de alumnos igual eso es un buen elemento que hay que utilizar y que se puede esa fue una buena pregunta eso si no hay más consultas podríamos dar por finalizado el taller espero que haya sido clarificador para los que están presentes y también puedan completar su formulario la verdad es que nosotros buscamos que ustedes puedan postular y puedan adjudicar el view y buscar ese apoyo en realidad nosotros como un cubo deck vamos a estar ahí para recibir sus consultas recuerden escribir efectivamente Cecilia muchas gracias el correo es salvalagos arrodex.cl ahí ustedes me pueden escribir para quienes ya estén completando o avanzando en su formulario de postulación ideal y también para empezar a generar más adelante vamos no mucho más adelante sino que en una parte de semanas vamos a empezar a generar los talleres para los pitch ahora de los talleres pitch que me acordé hay un complementario en el CITEC que va a ser la siguiente semana no me acuerdo bien la fecha Cecilia pero ese taller va a ser con Héctor Sepúlveda quien es un experto en evaluaciones pitch él generó una metodología de power pitch donde ustedes presentan y él va a evaluarlo entonces es importante que participen en ese taller porque les va a sumar mucho es el 26 de marzo a las 9 efectivamente eso cae día viernes viernes de la próxima semana a las 9 horas para quienes se puedan inscribir en el taller CITEC el taller de pitch va a ser ese día para que ustedes participen la verdad les va a sumar mucho para mejorar su presentación que tienen que enviar y presentar a Antefondef quienes puedan postular al concurso VIEW eso es un dato para que lo tengan en mente para que lo pongan en los calendarios y eso bueno no hay más consultas por lo tanto estaríamos damos por finalizado el taller de hoy muchas gracias a los participantes la verdad es que contamos con un buen número de participantes lo cual es súper bueno se considera aquí que habían participantes de los tres campus por lo tanto hay un buen número de interesados y esperamos que hay un buen número también de postulantes la verdad nosotros estamos ahí atentos para que ustedes no puedan hacer las consultas para que los apoyemos con los anexos y ustedes puedan subir todos sus documentos en forma ordenada eso damos las gracias también a todos a Felipe por estar presente un gusto y también a todos los presentes esperamos verlos de nada muchas gracias también a ustedes gracias a ti Salva de nada que tengan un buen día tremenda exclusión muchas gracias gracias a ti Salva